Música Voy a ir dando paso a los representantes de esta siguiente mesa redonda Empezando por María Pía Timón Tiemblo Que es coordinadora del Plan Nacional de Salaguardia del Patrimonio Cultural y Material del Instituto de Patrimonio Cultural de España, ISE y es etnóloga del Instituto del ISE y del Ministerio de Cultura y Deportes de España ha obtenido diversos premios por trabajos de investigación relacionados con el patrimonio material es decir, una experta en esta temática y ha publicado alrededor de 10 libros y más de 100 artículos sobre patrimonio material Ella va a ser la encargada de moderar esta mesa redonda que se va a centrar en las buenas prácticas en patrimonio cultural y material en el medio rural Mientras voy a ir dando paso al resto de las personas de la mesa redonda María Pía, todo tuyo Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, buenos días a todos Gracias a los organizadores, España Nostra en concreto y a los patrocinadores ACS por haberme invitado y también, sobre todo, enhorabuena por el desarrollo de esta iniciativa que ya es la... que son las octavas jornadas que me parece, bueno, pues que es una trayectoria larguísima sobre un tema tan candente, tan importante como es y que ya os habéis adelantado en años anteriores a iniciar este tipo de iniciativas y me parece muy interesante que se haga ahora esta mesa redonda sobre patrimonio cultural y material y yo tengo que decir que soy optimista pero explicaré por qué soy optimista Considero que son muchas las acciones y las estrategias de salvaguarda que se están llevando a cabo en España a través de buenas prácticas en distintos ámbitos del patrimonio cultural y material y en marcos rurales muy diversos de toda la geografía española a través del tejido asociativo de las asociaciones pero también a través, lógicamente, de la sociedad civil y de los pequeños ayuntamientos que no los podemos abandonar que están cercanos a estas manifestaciones culturales y materiales y digo que soy optimista porque he tenido la oportunidad de formar parte del jurado de la Comisión de Estudio y Valoración para las ayudas en concurrencia competitiva del patrimonio cultural y material en el Ministerio en este caso desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España y hemos podido ver en relación a estas ayudas la gran cantidad de proyectos que vienen avalados por asociaciones por pequeños ayuntamientos que son interesantísimos, de verdad es una pena que no tengamos el dinero suficiente pero realmente la mayoría de ellos debo decir que llevamos tres años con estas ayudas a medida que han ido pasando los años estos años han ido aumentando el número de proyectos de patrimonio cultural y material en estas áreas rurales en ámbitos de patrimonio cultural y material muy diversos y de una calidad fantástica considero que afortunadamente en España por eso fui tan optimista se está cumpliendo el mandato de la Convención de la Unesco en sus artículos 11, 15 y 15 donde ponían de manifiesto la importancia que tiene la participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales porque ellos consideran que son las que crean las que mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlo activamente a la gestión del mismo entonces por eso es de ahí mi optimismo porque creo que se está asociando a ese tejido asociativo a esos ayuntamientos de pueblos de pocos números de habitantes de esas áreas rurales en un gran despoblamiento se está asociando a ellos digamos la gestión de ese patrimonio cultural y material por supuesto también con las administraciones públicas pero con una digamos una implicación muy directa de esos portadores de esas asociaciones que son las que realmente crean, transmiten y protegen ese tipo de manifestaciones por ello hemos seleccionado tres ejemplos que voy a dar paso ahora mismo de buenas prácticas en el medio rural de ámbitos muy distintos el primero de una actividad productiva el esparto el segundo de un museo el Museo de Pulsol que también ha tenido muchísimo que ver la sociedad civil para que ese museo siga en pie y siga funcionando y el tercero el lenguaje sonoro de silbo concretamente el silbo de la isla del hierro es decir y que aquí también los portadores y personas como ahora vamos a tener la ocasión de escuchar gracias a ese movimiento ese empeño y esa sensibilización han logrado que digamos pueda iniciarse una salvaguarda una documentación y una revalorización de este tipo de manifestaciones y sin más dado que el tiempo es muy limitado voy a dar paso me imagino ¿no? me puedo dar paso ya a Pascal Janin Pascal Janin que es el coordinador ha sido el coordinador de los trabajos de documentación que se ha desarrollado a través del instituto sobre el esparto en España era un proyecto sobre documentación y sobre el análisis de la situación en la que se encontraban los esparteros en el territorio español sobre todo en el oriente peninsular y él también ha trabajado lógicamente ha hecho un libro que se llama muy interesante que ha publicado el instituto que se trata de un plan de salvaguarda del esparto junto con el expediente que está trabajando en él para la declaración como manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad del esparto junto con la zona del Magrez España y el Magrez y la tercera ejemplo de un ámbito también totalmente diferente como decíamos es el silbo de la isla de Hierro en el que vamos a ver cómo los portadores y la sociedad civil en este caso la persona que nos va a hablar sobre el silbo José Gavilán López pues han tenido muchísimo que ver para que se esté iniciando estas estrategias estas acciones de salvaguarda con respecto y cerraremos ya con otro lenguaje sonoro que es el de las campanas que nos va a dar Paz Cabello Carro también con un lenguaje con un lenguaje diferente a este del silbo y que tiene también muchísimo que ver con las asociaciones en este caso con la asociación de Campaneros de Albaida y con la asociación Hispania Nostra y sin más pues doy la palabra ya a Pascal Llanin Bueno, hola buenos días a todos a todas y gracias por supuesto a Hispania Nostra por organizar este encuentro telemático buenos días también a mis compañeros de mesa y María Pilla un placer saludarte bien he sido invitado en esta mesa para hablaros de la salvaguarda de la espartería como práctica artesanal tradicional para ser breve y sin más demora porque no hay mucho tiempo acompañaré mi intervención con un pequeño diaporama que ahora mismo voy a voy a disparar creo que es esta pantalla bien lo veis todos Teresa se ve Teresa por favor si me puede se ve perfectamente muy bien perfecto bueno pues empezamos un momentito ya ahora bien primero he de deciros que estoy involucrado en el proceso de salvaguarda de esta práctica desde el año 2009 entre 2015 como lo adelantaba María Pía he dirigido los trabajos de investigaciones y de documentación sobre la producción y la transformación del esparto para el Instituto de Patrimonio Cultural de España el IPC en el marco de las actuaciones promovidas por la comisión de seguimiento del plan nacional de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y estos trabajos culminaron con la presentación oficial en octubre de 2016 ante los principales representantes de las comunidades esparteras españolas del plan de salvaguarda de la cultura del esparto además en el 2017 he preparado para el IPC un trabajo de identificación de los paisajes culturales del esparto en España en el marco de las actuaciones que el plan nacional de paisajes culturales contemplaba en Marruecos he estado a cargo en 2018 de la realización del estudio de identificación y de evaluación para la preservación y la valorización de los sectores artesanales del esparto en la región del oriental la más espartera para la entonces secretaria de estado de la artesanía y la economía social del gobierno marroquí en el mismo año he dirigido la misión de apoyo al sector de la cestería en la provincia de Alucemas en el marco del proyecto de apoyo a las dinámicas de desarrollo integrado de los territorios del norte de Marruecos en España distintas acciones se lanzaron desde la publicación del plan de salvaguarda priorizando por encima de todo las cuestiones relativas al reconocimiento institucional de la cultura del esparto así el pasado 23 de abril de 2019 se publicaba en el BOE el Real Decreto por el que se declaraba la cultura del esparto manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial nacional con respecto a su reconocimiento internacional en primer lugar conviene explicar que como muy bien lo explica el propio Real Decreto esta cultura forma también parte del acervo identitario del Mediterráneo occidental como un elemento que ha tenido durante siglos toda una que ha tenido durante siglos toda una forma de vida en los países de dicha área concreto los principales países a los que se refiere son aparte de España Marruecos Algeria y Túnez ¿En qué situación se encuentra la cultura del esparto en estos países? Pues sencillamente en una situación muy parecida a la que se encontraba aquí en España hace tan solo un lustro o sea con total ausencia de reconocimiento jurídico administrativo en todos estos países se percibe como una cultura minoritaria sinónimo de pobreza a la que nadie hasta ahora le ha dado importancia desde una perspectiva socioeconómica que no ambiental está todo por hacer lo mismo que ocurría en España en el 2014 no existe ningún estudio general de carácter nacional ni existen inventarios en los que se hayan registradas las prácticas de sus comunidades portadoras de saberes en este oscuro panorama existe no obstante un rayo de esperanza todos estos países han aprobado o ratificado la convención unesco de 2003 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y de aquí la idea de preparar una candidatura conjunta para inscribir a las técnicas artesanales tradicionales ligadas a la producción de espartería en las listas representativas del patrimonio cultural y material de la humanidad ante la UNESCO para ello los contactos bilaterales con marruecos se han iniciado hace ya tiempo aprovechando los encuentros sobre preservación de oficios artesanales que el ministerio marroquí de artesanía y economía social organiza anualmente la última reunión formal de expertos y representantes de los países interesados para impulsar esta candidatura tuvo lugar en Túnez en octubre de 2019 ahora mismo esta iniciativa está en stand-by debido a la imposibilidad de viajar por la pandemia del COVID-19 bien para proseguir con esta intervención quiero referirme ahora a las iniciativas que han surgido para tratar de resolver los problemas de transmisión intergeneracional de conocimientos ligados a la producción de espartería en España los más preocupantes sin duda en esta materia hemos sido testigo de una toma de conciencia general en cuanto a la figura del corro espartero como unidad de custodia colectiva de conocimientos así gracias a un curioso cambio de actitud entre los propios portadores de saberes a consecuencia de varias charlas sobre el funcionamiento de estos corros hemos asistido a un inusitado deseo de compartir métodos y técnicas rompiendo así con el recelo que los más veteranos solían mostrar a la hora de enseñar sus secretos de hecho de un corro formalmente constituido en el 2016 el corro de la Universidad Popular de Albacete hemos pasado en el 2019 tres años después a un total de seis juntando con los de Ibi de Alicante de Jumilla de Perales de Tajuña y de Tortola de Henares además ha sido muy llamativo que estas iniciativas en España no se hayan fundamentado sobre la comercialización de espartería sino sobre la promoción de comunidades esparteras basada en el ocio que representa su práctica para entenderlo bastará contar que cuando se le pregunta al profesor a cargo del taller de espartería de la Universidad Popular de Albacete si se puede vivir del esparto él suele contestar con otra pregunta se puede vivir del tenis y explica justo a continuación que si bien algunos lo consiguen la gran mayoría no y que ganar o no dinero practicando este deporte no impide en absoluto al común de los mortales jugar por puro placer este fenómeno ha ido ganando mucha importancia en los últimos años estimulado por el uso de las redes sociales en internet en el 2012 por ejemplo se creó en facebook el grupo de los amigos del esparto para textualmente unir a todos los que les gustan el esparto o lo trabajan para que no decaiga este arte milenario a los dos mil y pico de seguidores de este grupo han de añadirse además los casi dos mil de otro grupo muy activo el del esparto ibérico impresiona la cantidad de informaciones que prodigan en forma en forma en forma de propuestas de consejos de fotografías y también de videos de hecho compartir información nunca ha sido tan fácil para los usuarios acostumbrados a utilizar las nuevas tecnologías y son numerosos los que han subido sus propios tutoriales en plataformas dedicadas a compartir videos como youtube o vimeo enseñando por ejemplo cómo realizar determinados tipos de trenzados en paralelo me gustaría citar a dos de las numerosas iniciativas emprendidas en torno a la salvaguarda de este patrimonio la primera con respecto a la edición de un cuaderno gráfico del esparto destinado a los visitantes del museo del esparto de Ciesa a modo de material didáctico la segunda en torno a unos trabajos de sensibilización impulsados desde la dirección de museos del gobierno de Navarra a través del programa Landarte de arte y ruralidad pretendiendo asegurar la continuidad de la tradición espartera de Ciesma mediante procesos creativos participativos que involucran tanto al ámbito vecinal como al escolar para terminar quiero aprovechar este espacio para hacer un par de recomendaciones las dos se inspiran de la célebre fórmula pensar global actuar local y tienen que ver con la cuestión de cómo explotar la promulgación del real decreto 295 barra 2019 para activar la patrimonialización de la cultura del esparto la primera surge a raíz de una iniciativa del museo del esparto de Ciesa que no quiso pasar por alto la declaración de la cultura del esparto como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial convocando la celebración de un día del esparto tan solo un mes después de su publicación en el BOE creo sinceramente que esta iniciativa se debería de generalizar y que de aquí en adelante se debería de celebrar cada 22 de abril coincidiendo con la fecha aniversario de este real decreto la segunda se inspira en los trabajos llevados a cabo en el colegio de Ciesma los dibujos realizados por chicas y chicos en edad escolar sobre el tema del esparto pueden llegar a tener una fuerza realmente especial no merecerían exponerse con motivo de un concurso nacional entre los principales centros educativos de las zonas españolas más esparteras bien ahí lanzo estas dos propuestas ya para terminar y con esta doble propuesta acabo poniéndome por supuesto a vuestra disposición y devolviendo la palabra a María Pilla gracias por su atención sí muchísimas gracias Pascal claro son tantísimas las acciones y la vinculación que tienes con este sector que realmente puedes hablar de mil cosas y como siempre muy claro y muy conciso yo quería comentar con respecto a alguna de las cosas que has dicho de estas dos recomendaciones comentar aquí como primicia que precisamente estamos trabajando en el desarrollo del reglamento de la ley de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial 10 2015 precisamente en el reglamento de esta ley donde tendremos en cuenta las manifestaciones culturales inmateriales que están declaradas manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial en este caso como el esparto está declarado manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial pues creemos que en el marco de este reglamento que se desarrolle que estamos iniciando las reuniones ahora pues seguramente se desarrollarán muchas acciones y estrategias en beneficio de esta actividad productiva y en beneficio de estas áreas productivas que la mayoría de ellas se encuentran inmersas en áreas rurales de despoblamiento como es todo el área levantino y el área de granada y todo ese área muy despoblada es decir que afortunadamente estamos trabajando con muchísima ilusión en este reglamento porque consideramos que es el que nos va a dar nos va a permitir desarrollar acciones y estrategias porque una cosa es declararlo que está muy bien revalorizarlo cuando se declara se revaloriza y digamos que empieza a formar parte de toda la opinión pública y en todos los medios se habla de que se ha declarado pero lo importante es si se ha declarado y ahora que entonces precisamente para eso está el reglamento para que podamos desarrollar acciones y estrategias que impliquen un desarrollo y un apoyo a este tipo de manifestaciones culturales y materiales que se encuentran como es el caso del esparto en peligro de desaparición y bueno no sé si hay alguna otra intervención antes de que déle paso al siguiente ponente Teresa tenemos preguntas pero yo creo que es mejor dejarlas para el final del todo vale entonces doy paso al siguiente ponente la siguiente intervención la siguiente intervención es Rafael nos va a hablar ahora Rafael Martínez García que es el director del Museo Escolar de Puzol en Elche Alicante un área lógicamente también rural de esta zona de Elche él es doctor con el tiene una tesis doctoral titulada Museos Etnológicos del Sur Valenciano exactamente sobre territorio identidad y patrimonio que en ella aborda el estado y las características de este tipo de museos etnológicos en todo el área valenciana es un gran experto en la actividad museográfica museológica y yo creo que una buena una buena referencia y un buen director para un museo que aborda unos retos increíbles que él yo creo que nos va a contar ahora muchísimas gracias Rafael y le doy la palabra María Pía discúlpame porque veo que se ha desconectado ha debido tener algún problema tecnológico porque se ha desconectado y no está no le veo ¿le damos paso al siguiente? sí a José Gavilán que estaba aquí conectado a ver si a ver si se reconecta Rafael mientras tanto ha estado todo el tiempo sí vale bueno pues doy paso a José Gavilán le presento un momentito muchísimas gracias José por haber aceptado nuestra invitación que como comentaba anteriormente creo que es un ámbito muy interesante el del lenguaje sonoro en el caso del hierro muchísimo más quizá en peligro que puede estar el de la Gomera y bueno pues nos va a hablar José Gavilán López que es especialista en urbanismo y administración local por la Universidad de Zaragoza es un amante del patrimonio cultural inmaterial de las tradiciones y lo que trata es de hacer difundir sensibilizar hablar con los portadores es decir esa labor tan importante que es la que hace que se revalorice y se tome ilusión porque yo siempre digo que el patrimonio cultural inmaterial tiene una parte muy importante que no tienen otros patrimonios que es emoción emoción que se vincula con esa tradición y que solamente los portadores pueden hablar de esa emoción porque lo han visto desde siempre lo han transmitido y lo han vivido desde que eran muy pequeños y actualmente trabaja también en las cartas a la memoria de los mayores de la isla del hierro y en todo lo vinculado con el lenguaje silbado de la isla del hierro muchas gracias José y nada te doy la palabra si hola buenas tardes a todos buenas tardes el silborreño sería algo así como entonces así como es el lenguaje silbado en la en la isla del hierro y es así el lenguaje silbado me gustaría compartir dar las gracias a Hispania Nostra las gracias a María por sus emotivas palabras a las cuales me emocionan porque me siento reflejado en ellas siempre es un placer hablar con la gente mayor de la isla y recuperar una tradición porque incluso tiene un plus de que lo hace mucho más gratificante no hablar con las piedras sino hablar con gente mayor con ese enternecimiento que nos dan ellos y bueno y un honor compartir esta mesa con don Pascal y con don Rafael yo voy a hablar de lo que me toca aquí en la isla del hierro y voy a compartirles mi pantalla para que puedan compartir así un powerpoint lo pueden ver perfectamente todavía no está con ahora sí perfecto vale pues les comentaba en el hierro en el hierro el silbo no pasaba como en nuestras islas hasta hace cuatro años que empezamos a trabajar los miembros de la asociación de silborreño estaba así es decir nosotros veíamos un lago con unos árboles y era lo que veíamos en la isla del hierro en el hierro la gente mayor todo el mundo de 70 o 80 años más bien de 80 años todo el mundo silbaba y se comunicaban a largas distancias con el silbo decían ven para acá vamos para allí sube para arriba tráeme esto tráeme lo otro para ahorrar será un instrumento más la gente nacía y nacía la gente me dice a mí es imposible enseñar el silbo porque el silbo se tiene que aprender desde que uno nace dice la gente mayor entonces ellos no entienden que demos clases de silbo entonces decían que era como un instrumento más que tenían ellos para sobrevivir y para trabajar entonces en el hierro estaba así el hierro de los años 80 hasta la actualidad hasta hace cuatro años veíamos un lago con unos árboles porque en los años 80 hubo una fractura social aquí en el hierro una fractura generacional la gente de 70 80 años ya había dejado de silbar ya no utilizan el silbo desde hace muchísimos años la gente que tenía en su momento 60 ahora tienen 80 años pues habían dejado de silbar y no lo utilizaban desde hace 30 o 40 años entonces al no usarlo ni se les pasó por la cabeza decirles a sus hijos a sus nietos que ellos tenían la capacidad de silbar o de comunicarse por el silbo de hecho hablamos con mi hijo ahora mismo de gente y le preguntó oye tu padre silba y me dicen no no mi padre no silba o hacer eso mi padre y después hablamos con el padre y el padre nos verá en la entrevista sale silbando bueno haciendo una comunicación por el silbo impresionante entonces nos dedicamos a enseñar a enseñarle a la isla en estos cuatro años que hay algo más en ese país ya hay hay un bebé pues en este caso pues decirles que sí que el silbo estaba ahí estaba oculto a nuestros ojos pero que solo hay que solo hay que enseñarle nosotros empezamos este trabajo a través de un documental un documental del silbo reño y en él pues sin presupuesto cero euros pues estuvimos trabajando con la gente mayor entrevistándola e hicimos un pequeño documento que se llama el silbo que no murió y el cual pueden ver en youtube y bueno y después a raíz de eso pues empezamos e hicimos muchísimas entrevistas entrevistas que mantenemos en la actualidad y afuera del documental seguimos haciendo las entrevistas a la gente mayor de la isla después de eso dijimos bueno necesitamos un documento es decir ante la nada que había hace cuatro años necesitamos ir documentando dándole cuerpo al silbo reño nutriendo y devolviéndole a la sociedad ese silbo y como lo hicimos necesitamos tramitar un bien de interés cultural y como lo empezamos hace tres años empezamos un bien de interés cultural pasó todo todos los todos los problemas que tuvo no tuvo ningún problema básicamente es decir a nivel de catedráticos arqueólogos de las ambas universidades canarias de las palmas de gran canaria de teneriza de la laguna todos informaron favorable el silbo reño todos eran conocedores a nivel de filología historia arqueología todos dieron el visto bueno del silbo reño pasó todos los filtros y solo faltaba un paso que era el consejo de patrimonio cultural de canarias aquí pueden ver a la directora general de patrimonio que aquí se reunía con nosotros y nos decía que iban a declarar el bien de interés cultural del silbo reño la gente que ven atrás son gente mayor de la isla que han mantenido el silbo y gracias a ello podemos todavía hablar del silbo pues que pasó que la dejación fue tal del gobierno de canarias que el único expediente que se mantuvo en el gobierno de canarias de una legislación a la otra fue el del silbo reño y se caducó el expediente porque yo les estoy comentando esto como buena práctica en este contexto primero porque hay que declarar un bien de interés cultural es necesario darle ese reconocimiento a los silbadores de reño y a los bienes materiales en general y segundo porque la polémica fue tal que dentro de la gran desgracia de lo ocurrido también se distribuyó como medio de difusión los parlamentarios de reño se fueron al parlamento de canarias montaron pues allí pues perdón hicieron numerosas quejas al gobierno de canarias convocaron a la consejera de cultura del gobierno canarias nosotros como asociación planteamos una y lo tenemos abierto actualmente ante el defensor del pueblo una una queja ante el gobierno canarias por lo sucedido y todo esto pues sirvió también en positivo porque la gente del hierro empezó también a ver que teníamos algo que valía algo que había que defender algo por lo que había que luchar y que había cometido una tremenda injusticia con el pueblo del hierro aquí podemos pasar pasando de tema aquí podemos ver una exposición fotográfica que también estamos trabajando en ella estamos gracias a a un fotógrafo aquí de la isla que también es silbador llama Nabil Mourad pues hicimos fotografías a los silbadores gerreños no a todos pero a algunos y estamos trabajando con el cabildo para hacer una exposición al aire libre con este problema del COVID pues estamos tratando de que de que se pueda hacer una exposición en los miradores de la isla y que la gente cuando visite la isla no solo visite la isla sino que visite vea como la gente los miradores que eran desde donde se silbaba hacia los barrancos las comunicaciones a largas distancias a kilómetros los que vean a los verdaderos personajes de este bien inmaterial y aquí lo y aquí hemos preparado esta exposición fotográfica con ellos hombres y mujeres siempre de avanzada edad hemos hecho en estos últimos años dos jornadas de silboreños hemos invitado a gente de todo el mundo de toda la isla siempre ha sido se ha publicado en Facebook en Internet y hemos traído pues a doctores de historia y también a grandes conocedores del lenguaje silbado para que se pudieran expresar y dar a conocer el silborreño a la isla también hemos hecho encuentros intergeneracionales es decir los ayuntamientos nos han llamado y hemos llevado a la gente mayor o a la gente joven a la que estamos enseñando silbar para que podamos hacer una exposición allí abierta de lo que ellos vivieron y que ellos nos transmitan todo esto que les estoy comentando es un continuo aprendizaje de lo que escuchamos de la gente mayor también hacemos exhibiciones hacemos exhibiciones pues cuando hay alguna feria de artesanía cuando hay alguna fiesta pues inauguramos la fiesta con nuestro silbo o hacemos las clases de adultos es decir aquí pueden ver como un señor este señor que aparece en la foto tiene 91 años y silbo se llama Don Pancho es artesano también cester del mimbre él nos enseña el silbo va a las clases y así hombre también lleva un proceso largo el decirle a una persona de 80 años o de 90 años que va a ser a partir de ahora nuestro profesor de silbo reño cuando para ellos era una herramienta natural que usaba todo el mundo de pronto verse de profesores de silbo pues para ellos es un poco raro pero nosotros todos han respondido siempre muy positivamente y lo hemos incorporado las clases han ido más allá nosotros el año pasado ahora con el COVID no este año no las tenemos suspendidas pero el año pasado hicimos clases extraescolares de silbo reño en los tres colegios de la isla y también hicimos una cosa muy curiosa en el instituto de la ESO dimos clases durante los recreos y más de 15 niños se apuntaron a las clases de los recreos muchas veces no iban todos pero dejaban de ir a su recreo y de su descanso para ir a clase de silbo reño y aquí tenemos aquí la foto del salón de plenos del Cabildo del Hierro el gobierno de la isla donde dábamos los diplomas a los nuevos silbadores además de esto pues hemos querido el silbo nació en el campo una actividad agrícola una actividad ganadera la gente no tenía que no quería no quería caminar tantos kilómetros para pedir una herramienta o para decir que iba a llegar a casa o que le abrían la puerta para meter el ganado cuando llegaban del campo con el ganado a la casa y le daban ábreme la puerta todas estas cosas entonces para que eso vuelva a suceder y vuelva a ocurrir y el silbo vuelva a donde nació hemos y en el hierro como tenemos muchas zonas sin cobertura en las que el móvil no se puede usar hemos introducido a través del Cabildo como asignatura obligatoria en la escuela agrícola y ganadera el silbo reño es decir que la gente empiece a aprender la gente de agrícola y ganadera de la isla pues que aprendan como asignatura el silbo creemos que puede ser muy útil además en colaboración con el Cabildo pues el silbo reño desde el año 2019 forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la reserva de la biosfera la isla del hierro en 100% de la isla del hierro es reserva de la biosfera y forma parte como bien inmaterial de la misma una cosa clave en nuestro trabajo como el de los demás tal y como he escuchado son las redes sociales ¿no? Twitter YouTube Facebook Instagram Instagram de Silbo Instagram y el Facebook de Silbo Reño han sido la verdad que han entrado muy positivos en la isla del hierro ¿por qué? porque la gente ha empezado a verse reflejada han visto a su vecino a su abuelo a esa fractura social que habíamos hablado generacional que habíamos hablado en los años 80 estamos rompiéndola es decir la gente está volviéndose a identificar con el Silbo Reño como parte de su identidad y su cultura ¿por qué? porque ven a sus padres a sus abuelos a sus vecinos y ellos son los silbadores de Reño ellos son los que detentan el Silbo Reño entonces es algo innegable es decir mi padre era silbador mi abuelo era silbador yo tengo que aprender lo que hacía mi abuelo es digno lo hemos puesto muy en valor así de hecho hemos ido muchas veces a hablar con gente o mucha gente y ya la gente nos llama a través de las redes sociales y nos dicen miren que yo soy silbador puedo contarles o puedo silbarles y puedo contarles cómo lo hacía cómo lo practicaba esta es la mejor clase que hemos tenido esa es la mejor clase para todos nosotros tanto para los miembros de la asociación como para los nuevos silbadores las entrevistas que vamos publicando semana a semana en youtube y en facebook son muy importantes otra cosa que hemos hecho es pues llegar a los turistas y a la gente que venga a visitarnos a la isla hemos hecho unos diseños graciosos con la consejería de turismo pues aquí pueden ver cómo la evolución del móvil es el silborreño o por ejemplo aquí pueden ver una postura típica del pastor que silba ven acá al perro y el perro le dice vete pa'l carajo vete por ahí se silbaba aunque les parezca extraño se silbaba mucho eso porque se silbaba como algo gracioso la gente muchas veces recuerda silbar cuatro cosas pero una que siempre recuerda es vete pa'l carajo también estamos hablando con la consejería de turismo para que los monitores de turismo aquellas personas que enseñan los sitios turísticos pues aprendan aunque sea un poco de silbio estamos en conversación también hemos metido elementos identitarios en esculturas aquí tenemos una escultura de Rubén Armiche gracias a la consejería de infraestructura del Cabildo del Hierro hemos incluido esto en un paseo que desaparece el hierro silba o por ejemplo hace muy recientemente hemos hecho un mural de estas dimensiones en la que se ve la isla del hierro vibrando en la que el hierro vibra porque es toda la isla silbaba y actualmente vamos a llegar a que silba y bueno otro reclamo constante y que es así es en las revistas salimos el año pasado en la revista viajar salimos en revistas agrícolas y hace como un año y medio por ahí vinieron unos científicos alemanes de la universidad de Hurtur y nos pusieron unos electrodos a todos en la cabeza los silbadores herreños para estudiar cómo se relacionaba cómo podía estimular el silbo determinadas zonas cerebrales para las personas con algún problema de enfermedad neurodegenerativa o similar y bueno pues la verdad fue un estudio muy positivo y que tuvo pues bastante importancia a nivel mediático pues esto esto pues es una constante es decir nosotros si vamos a alguna exhibición a un pueblo aquí estamos en el mercadillo del Pinar que nos pidió el ayuntamiento que pudiéramos ir a dar clases pues las damos aquí nos vemos en un plató de televisión local de televisión comunidad autónoma en la que por primera vez llegamos a gente mayor de todos estos señores que son 70 y 90 años que vean en las islas canarias que se silbaban en la isla del hierro y que aquí están los señores mayores que silbaban y silban y que ahí aparecieron en el programa silbando hace poco hicimos un spot publicitario para el cabildo del hierro sobre el tema de los residuos o vamos saliendo en la revista del avión del avión que viaja entre islas también nos han hecho un pequeño reportaje y bueno poco a poco vamos como devolviendo ese paisaje sonoro que tenía la isla del hierro la gente nos habla de que hace 50 años en la isla del hierro había un paisaje sonoro que eran de silbos que levantabas por la mañana la gente se llamaba con silbos para ir a trabajar después se llamaban para la hora de comer después le decían para alguna herramienta y la gente me hablaba de un paisaje sonoro de silbos constantemente a diario desde la mañana hasta por la noche que llevan a casa nuestra idea es devolverle ese paisaje a la isla cumplir con nuestro relevo generacional que la gente de nuestra edad cumpla con la parte que nos toca que es transmitir a las nuevas generaciones el silborreño y que esa fractura que existió en su día ya no existe nosotros vamos a cumplir con nuestra parte y esperamos que nos ayuden lo máximo posible las administraciones la verdad que falta nos hace como se diría en el hierro estos son nuestras vamos a decirlo así creo que hayan entendido algo muchísimas gracias a todos a ver como salgo María te falta el micrófono María Pía te he aceptado ahora ahora sí pues nada muchísimas gracias José Gavilán por tu intervención creo que efectivamente como decíamos es un ejemplo de ese papel de las asociaciones en este caso también de la sociedad civil que son los que sois el motor ¿no? el motor para que para que se desarrollen esas acciones de salvaguarda vosotros habéis puesto digamos las bases para ello ¿no? lo hemos podido ver con esa pues habéis cohesionado esa población que decíais que estaba fragmentada ¿no? en distintas por las generaciones que la diferencia generacional habéis logrado cohesionarla sensibilizarla y lo que es más hacerla partícipe y que sea identitaria de el silbo que sea identitario de su comunidad ¿no? yo me parece muy interesante también lo del reglamento vamos mejor dicho lo del currículo escolar lo del silbo dentro del currículo escolar creo que también es interesantísimo y nada adelante enhorabuena y yo creo que la emoción que tenéis que la demostráis en la intervención yo creo que que hará que todo esto pues termine como en fin ¿no? termine satisfactoriamente como vosotros queréis y bueno ya doy paso a Rafael Martín que te hemos presentado anteriormente Rafael nada comentaba porque no sé me parece que no nos escuchaste simplemente bueno que eras doctor en que habías hecho una tesis doctoral precisamente sobre museos etnológicos de la zona del sur de Valencia que incluía la tesis iba sobre territorio identidad y patrimonio y que en ella se abordaba el estado y las características de esta tipología tan especial de museos ¿no? de en este caso casi la mayoría de ellos también museos rurales como puede ser el museo de Pusol ¿no? y bueno que eres un experto en todo el terreno vinculado con los museos y una digamos una buena referencia y yo creo que una persona muy adecuada para las características y la situación que hoy día está viviendo el museo Pusol o sea tenemos puestos todas las esperanzas en ti así que nada adelante muchas gracias por haber aceptado Rafael y nada damos paso a tu intervención muchas gracias gracias María gracias también buenos días a Hispania Nostra por contar con nosotros en estas jornadas saludo a todo el mundo que nos está escuchando y a mis compañeros de mesa Paz Cabello a Pascal Janin y a José lamento lamento no haber estado antes atento estaba atento pero ha habido un fallo de conexión lo comentaba con Teresa de Hispania Nostra que precisamente en las áreas rurales a veces tenemos estas cosas que a veces hay algún tipo de fallos o inconvenientes con internet no sé si me veis creo que sí tenemos perfectamente de acuerdo bien intentaré mostrar un powerpoint a ver no sé si ahora mismo estamos viendo tu fondo de pantalla vale pues entonces voy a avisar a mi compañero ¿a mí no me veis ahora? te vemos a ti y vemos el fondo de pantalla vale pues perfecto voy a avisar a mi compañero un instante bueno yo voy a seguir hablando y a ver si podemos solucionar el tema este bien pues decía que somos un museo museo escolar agrícola de Pusol actualmente denominado museo escolar de Pusol somos reconocimiento unesco desde el año 2009 estamos inscritos en el registro de buenas prácticas de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial agradezco las palabras de María Pía en el que deposita las esperanzas en nosotros en el equipo que ahora mismo desde el año 2016 2017 está de alguna forma gestionando esta transición porque pensamos que es una transición una más en los 50 años que llevamos funcionando las cosas están pues como complicadas y más este año como sabemos por el tema de la pandemia nosotros somos el museo escolar un proyecto educativo o resultado de un proyecto educativo que surgió en la escuela en la escuela que está unida al museo las que las personas que habéis estado aquí pues conocéis y sabéis un poco que está todo como muy mezclado si podemos ver el mostrar en pantalla el powerpoint un instante a ver Rafael ahora mismo has dejado de compartir pantalla solamente para avisarte si vale si quieres lo intentamos bueno sigo yo hablando se me oye bien y se me escucha bien ¿no? si bien una pincelada de historia sin entrar en muchos detalles nosotros el proyecto educativo al que me refiero que dio lugar a un museo tiempo después el actual museo surge a finales de la década de los 60 primeros 70 cuando los maestros que tomaron posesión entonces en la escuela unitaria de la pedanía de Pusol en concreto Fernando García Fontanet que fue el fundador y el creador de esto se dio cuenta como él ha dicho en numerosas ocasiones en conferencias ya ha escrito en artículos en fin ha escrito en diferentes textos se dio cuenta que los chavales de esos años de finales de los 60 primeros 70 no conocían nada de lo tradicional de la pedanía se habían criado ya o habían conocido o conocían los tractores las televisiones etcétera pero no las actividades tradicionales que hasta fechas inmediatamente anteriores durante los años 50 y los primeros 60 se habían estado desarrollando en la partida rural entonces los maestros de entonces como digo idearon paulatinamente esto no surge de un día para otro una suerte de proyecto educativo que integrara ese patrimonio esa cultura no podemos hablar todavía de patrimonio en la terminología como podemos entenderlo hoy esa cultura del entorno en las enseñanzas que iban a impartir en clase entonces los chiquillos eran los observadores participantes eran los auténticos etnógrafos que impulsados desde la escuela desde los maestros de entonces cuando iban a su casa que terminaba la jornada escolar preguntaban al padre a la madre al abuelo a la abuela sobre determinadas temáticas que previamente se decidían en la escuela en la clase por ejemplo los trabajos del cereal durante dos meses cuando trabajaban esto el siguiente trabajo que se ponían todos de acuerdo para liderar era pues refranes acertijos coplas folclore oral de los yayos de los padres bueno pues durante dos meses trabajaban esto que ocurre que el colegio trabajó el entorno y se ve algo que no sea yo seguimos viendo el fondo de tu pantalla no veis el el powerpoint no si tenéis dos pantallas recordad que tenéis que darle a mostrar la pantalla en concreto si mostrar la pantalla en concreto a ver bien pues por no perder el hilo ahora se ve algo no tampoco una pena porque estamos pues lo digo porque vamos a seguir si no va a ser un poco tenía algunas imágenes pero puedo continuar yo en fin de hecho voy a continuar yo bien esto dio lugar a que el colegio fue creando un pozo una masa madre podríamos decir de cultura del entorno los niños hablaban en sus casas e iban trayendo al colegio esas redacciones esos trabajos esas antiguas fotografías esos objetos que comenzaron a traer y además también a veces llegaban los abuelos los padres los progenitores las madres y lo que hacían era hablar y explicar en el aula bueno pues determinados temáticas que se habían decidido como digo previamente antes entre los escolares y los maestros vamos a dejar si queréis ahora se me ve a mí o tampoco seguimos viendo solamente el fondo de pantalla vamos a ver si se me ve a mí y vamos a si quieres Rafael lo que hago es que dejo o sea que te quito la opción de compartir pantalla y que se os vea solamente a vosotros me pones a mí si haces el favor así pues ya está bien pues lamento ya digo que estamos a veces con los directos verdad y todavía al menos yo me tengo que familiarizar mucho con esto espero que con la gestión del museo no me pase lo mismo bien por tanto todo eso que he resumido que comenzó a trabajarse en los años 70 generó también al margen de en sí el crecimiento del colegio una forma especial de educar por decirlo así y desde luego las piezas los objetos los trabajos orales todo ese patrimonio material e inmaterial que iba llegando al colegio generó ese crecimiento del colegio y el germen de un primer museo como digo ocurrió algo importante que la comunidad el entorno se vio reflejado en el colegio y digamos que se sintió de alguna manera representada en lo que se llevaba a cabo en el colegio o sea el sentimiento identitario de alguna manera el colegio lo lanzó o la comunidad se reconoció en ese trabajo diferente que se llevaba a cabo como digo en las aulas el museo fue reconocido en 1992 aunque ya existía desde los años 70 los niños entonces y ahora a diferente nivel pero los niños entonces lo que hacían era explicar el museo a otros escolares los niños restauraban algunas piezas en función en fin según digamos las capacidades que había entonces en el aula restauraban algunas de las piezas que se traían al colegio los niños eran los de alguna manera los que gestionaban junto con los docentes todo ese proyecto educativo cultural que estaba llevándose a cabo pasaron los años pasaron los años y perdón ahora se ve ¿qué se ve? ahora se ve la presentación vaya pasaron los años ahora comento la presentación rápidamente como digo gracias y tras avatares varios en fin reconocimientos también primero la prensa local los medios de comunicación locales más tarde la UNESCO como digo en 2009 Europa Nostra Hispania Nostra que tenemos avatares varios tenemos el handicap que se ha comentado ya en la mesa y en otras intervenciones supongo de la escasez presupuestaria pese a que el ayuntamiento en este caso sí tenemos que reconocer evidentemente que las administraciones sí están con nosotros con un proyecto bien es cierto que consolidado y el ayuntamiento además el ayuntamiento de Eche sobre todo pues está como principal valedor prácticamente de la institución también la iniciativa privada pero no obstante el andamiaje y el engranaje del proyecto educativo del museo es tan amplio abarca comunidad colegio técnicos del museo entonces es tan amplio y tan complejo por decirlo así que todavía digamos que necesitaríamos un impulso mayor seguramente por parte de todos los que nos ayudan que son muchos mucha gente ha pasado por aquí mucha gente de la pedanía mucha gente del entorno de la ciudad los niños siguen siendo los que transmiten en buena medida todo este acervo patrimonial que existe en el colegio tener en cuenta que en los años 70 lo que hacía el colegio era traer esa cultura a las aulas y durante años es lo que ha estado haciendo y actualmente aunque sigue entrando por decirlo así vamos a decirlo así esa cultura al colegio de alguna forma también funciona a la inversa el centro cultural que irradia esa cultura tradicional al exterior ahora es el colegio no viene de las casas de los alrededores sino que existe aquí y sale al exterior quiero decir los niños de ahora de 8, 9 o 10 años sus padres tienen pues 38 o 37 por tanto ellos no pueden contar cómo era el campo antes son los niños que vienen aquí y se escolarizan aquí los que aprenden a trenzar palma a trenzar esparto aprenden gastronomía repostería tradicional aprenden restauración de objetos aprenden cultura tradicional patrimonio inmaterial en fin material aprenden lo que da de sí el medio porque el colegio y el museo lo tienen aquí conservado de alguna manera y estos escolares ahora lo transmiten a otros escolares que se acercan o lo transmiten en el periódico escolar o lo difundimos entre todos en las exposiciones que hacemos con las publicaciones que hacemos etc por tanto esa fractura generacional de que se hablaba antes aquí está de alguna forma asegurada que no se produzca porque son los escolares de muchas promociones ya que han pasado por aquí las que cogen el testigo el relevo de los anteriores lo lanzo también como idea no sé si lo que se llevó a cabo aquí o empezó a llevarse a cabo aquí como he dicho en los años 70 60-70 es replicable entiendo que sí no es que sea única y exclusivamente no sé que se diera aquí y ya está pero hay que situarse en ese contexto años 70 en ese contexto de desorientación de una comunidad rural pues mecanizada rápidamente que no encontraba acomodo en una ciudad industrial como es Elche que había crecido muy deprisa durante los años 60 entonces no sé si esto es como digo aplicable a otros entornos rurales más pequeños por ejemplo quiero decir cuando Fernando García Fontanet el maestro que pone en marcha esto en los años 70 en los primeros 70 la ciudad de Elche ya tiene 150.000 habitantes y es una ciudad industrial y Pusol está a unos 5 kilómetros del casco urbano Elche tiene un término municipal muy grande pero como digo no estamos lo estáis viendo en pantalla pero no estamos hablando de un entorno situado en otras zonas de España con más extensión y más lejanas de núcleos industriales la primitiva escuela con el fundador Fernando la familia a ver si pudiera avanzar piezas diferentes secciones de todo lo que mostramos y los niños tratan y los niños aprehenden y los niños cuentan y explican y transmiten a otros escolares nuestro reconocimiento UNESCO las buenas prácticas la relación participativa entre la sociedad y el proyecto la integración del entorno cultural y natural la implicación del alumnado en la salvaguarda activa de su propia cultura y la adquisición y desarrollo de no lo bien de la conciencia patrimonial en la sociedad local quiero decir aquí tenemos a los niños de 10 y 11 años sobre todo los mayorcitos que hacen de monitores de trenzado de fibras textiles a otros escolares que vienen ellos hacen un primer tratamiento de la restauración de piezas etnográficas ellos recopilan folclore y tradiciones de ancianos que se acercan al museo a contar ese tipo de cosas ellos observan actividades tradicionales como el subir a la palmera lo comentábamos antes o lo escuchaba cuando hablaba escuchaba a Pascal o a José hablando del silbo el trabajo del palmerero es un oficio que ahora se quiere reconocer la nueva ley del palmeral que se va a discutir en las cortes valencianas bueno pues los niños ven como sube la gente tradicionalmente a las palmeras en el entorno porque son nietos y son hijos de palmereros en fin como digo pese a las dificultades que atravesamos como todos el proyecto sigue con buena salud yo soy optimista pese a los fallos de internet como el que he tenido sigo siendo optimista porque hay hay un equipo de gente que que muy entusiasta como entiendo que en el resto de asociaciones y de de personas que estáis detrás de toda iniciativa como esta al margen de las ayudas de la administración que son necesarias por supuesto la difusión la difusión turística etc detrás hay un equipo de gente que bueno que estamos ahí o que estáis ahí en fin yo no me pongo como ejemplo de nada las gentes mayores vienen siguen viniendo vamos es la esencia de todo junto con los escolares ahí entrevistamos a personas nos asesoran acerca de determinadas piezas o aspectos que queremos mostrar y que luego los niños van a estudiar y van a transmitir a otros nos asesoran a ver si estamos haciéndolo bien o mal ahí tenemos a dos personas que entrevistamos acerca de de antigua maquinaria cómo funcionaban las antiguas máquinas el señor del bastón tiene 90 años y el del centro que es mi padre 84 pues también vinieron y nos contaron cosas bueno nuestros inventarios de piezas nuestros reconocimientos entre otros el de hispania nuestra nuestra gente de prácticas voluntariado esto no es posible de llevarse a cabo si no está detrás la gente pese a que nos visiten aquí vemos al señor embajador de España en la unesco el señor perelló el alcalde delche etcétera pese a que es necesaria lógicamente la presencia de la administración como he dicho tenemos que tenemos que estar ahí y tenemos que echarle muchas horas y mucho y mucho entusiasmo no sé qué más decir supongo que ahora en el debate podemos estamos en redes sociales estamos intentando difundir esto a muchos niveles estamos realizando todo tipo de actividades el colegio y el museo museo escolar que está todo unido ahora mismo no me oíais por el micrófono pero estaba en el comedor escolar funcionando que está aquí al lado los críos pasando como digo es un centro muy abierto y muy entre comillas muy anárquico que no es anárquico pero muy muy variopinto la asociación de vecinos del campo hace las clases de gimnasia en el patio del colegio el concurso de mayos que es dejar germinar en la oscuridad las semillas de hiedro se falla se falla en las salas del museo y se exponen los mayos que concursan la cabalgata de reyes magos y las fiestas de la pedanía pasan por el museo escolar y así podríamos estar hablando mucho rato con independencia de que insisto esté ahí la administración por supuesto y esté ahí pues visitas como estas que luego salimos en todos los periódicos como daba el tribunal de las aguas que también es reconocimiento unesco como sabemos pero los niños la gente que dibuja en el museo y en el colegio luego hace una exposición en nuestra zona de temporales pues eso es el futuro eso es el presente y eso es lo que nos da más alegría lo voy a dejar aquí que me estoy entreteniendo mucho muchas gracias y bueno a todos los que nos escuchan mis compañeros y estoy a vuestras preguntas lo que queráis gracias María Pia ya estás muchísimas gracias Rafael efectivamente bueno creo que ha quedado muy claro yo creo que yo que he tenido de verdad la oportunidad de conocer el Museo Puzol que he ido muchas veces muchísimas y he estado muchas veces con Fernando García Fontaner tuve una cosa que me encantó y que quería comentar aquí es que tuve la oportunidad de comer con dos alumnos de este museo educativo que es la escuela Puzol y me llamó muchísimo la atención porque me comentaban que claro el hecho de haber tenido que explicar ese museo desde que eran pequeños a las personas pues les había generado que tenían una gran facilidad de palabras incluso en la universidad que estos dos afortunadamente habían sido luego universitarios y que no tenían ningún vértigo en hablar en público o sea porque desde pequeño era algo tradicional y habitual en ellos por otro lado pues eran agentes agentes de salvaguarda porque eran los propios alumnos eran los agentes que estaban salvaguardando ese objeto que detrás de él tenía esa manifestación cultural muerta ya como patrimonio geográfico o vivo como patrimonio cultural y material porque muchos de ellos seguían existiendo los artesanos que tejían la palma etcétera y también me comentaban que ellos el hecho de tener que documentar esos objetos que llegaban pues les había dado también una gran facilidad en la redacción agilidad en la redacción porque tenían que y también hacían una labor que a mí me encantó cuando me lo contaban que eran como de monitorizar monitorizar esos objetos que ellos eran responsables entonces creo que son valores que para niños creo que es alucinante que tengan esos valores ya desde pequeños que se los ha ha sido gracias gracias a este museo educativo el que se los ha hecho tener y bueno pues nada de verdad enhorabuena yo creo que sigue vertebrando el museo de Pusol sigue vertebrando la mayoría de las manifestaciones culturales y materiales de la zona lo que decías lo de bueno lo de los dátiles lo de la subida para coger los dátiles lo de la palma hacéis esos talleres de palma hacéis lo de los me parece que sigues la documentación del día de reyes que iban con una de esparto todo lo que llevaban que siempre creo que es un museo que vertebra todo este tipo de manifestaciones culturales y materiales y que enhorabuena por de verdad por mantener y por haber cogido el liderazgo y la dirección y que tengas mucha suerte de este museo gracias gracias